... Bueno, esto es una aprehensión de un individuo que cometió hace aproximadamente 10 años en la localidad de Valcarce una violación de una menor de edad, la emborrachó en ese momento y la llevó a un descampado y la violó. En ese momento se hizo la denuncia, se realizó una investigación, fue identificado como el autor del hecho y hace aproximadamente 6 meses la Cámara le confirmó 10 años de prisión y estaba prófugo por la justicia. Nos pide colaboración la SUDED y Valcarce a cargo del comisario Valle quien realiza investigaciones con personal nuestro y en el día de la fecha al descender de uno de los micros que venía siendo seguido por personal nuestro fue aprendido en esta intercesión. ¿Cómo trabajó la investigación para lograr localizarlo? La investigación se viene realizando hace muchos meses sabíamos por averiguaciones y tareas de inteligencia que estaba en la ciudad de Mar del Plata esta persona por lo tanto con colaboración de la ley de Mar del Plata en la fecha pudimos hacer la aprehensión básicamente por seguimientos y por avistajes de la persona a quien conocíamos cómo era físicamente y pudimos lograr con éxito su aprehensión. ¿Trabajaba acá? Aparentemente sí, trabajaba eso es lo que surge de la identificación preliminar que se efectúa a la persona pero nosotros contábamos con la orden de captura proveniente del tribunal de familia y de menores, me rectifico y bueno, en la fecha se pudo realizar. ¿Es sospecha de que pudo haber cometido otro hecho de similares características? No, en principio nosotros estamos trabajando sobre un hecho en particular únicamente que es el hecho este.